Se dice por ahí, se rumora que ya se ganó un Grammy a alguien que está conmigo en este momento. Es verdad, yo creo muy especial que compartimos con Pucho C. Tangana, Hong Kong del disco madrileño, con Jorge Drexler, Cristiana Liz y todo el grupo, el clan Tangana, de lujo, un honor. Tengo yo un poco la opinión que uno de los mejores álbums que se hizo en todo este año en la música latina es el de C. Tangana y creo que una de la magia que tiene el madrileño es justo eso, como que se animó a ir y a tocar las puertas contigo, con Drexler, con distintos géneros y como un poco combinar la música. Sin dudas, Pucho C. Tangana, definición de artista pop del siglo XXI, tiene un talento peculiar, está donde tiene que estar, hace lo que tiene que hacer, la verdad muy honrado de haber compartido la música del disco y bueno, ahora mismo en particular el premio Grammy a la canción pop. Felicitaciones también a ti y ayer estábamos ahí festejando y bailando también con el gran Rubén Blades. Sí, mucha responsabilidad, tenía miedo, tenía mucho miedo de cantar en semejante gala con pedazos de orquesta y artistas, quedó bastante bien, ¿no? Me honra haber formado parte de la persona del año dedicada a una figura que representa la salsadura, ¿verdad? De Fania, de Alegre, Alegre, Fania, ¿no? En particular, Sargent Pepper de la salsa que se dijo Siembra con Willy Colón. Buenísimo, pues un gusto encontrarte por acá y a disfrutar, que esta noche es para eso, para ponernos a bailar. Espero que sí, claro que sí, suerte a todos los nominados, muchas gracias por el respeto que me dan Las Vegas en toda América Latina. Felicidades por ese Latin Grammy. Gracias. 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 Gracias.